Según el presidente de la Cámara Nicaragüense del PAN, Juan Pablo Estrada, las ventas en relación al PAN durante estas últimas semanas fueron estables, pese a las alzas de este producto. Bueno, cerramos ya Semana Santa, ya vienen los preparativos del Día de las Madres. Yo creo que Semana Santa fue una semana bastante estable en ventas. La pandemia siempre ha bajado, hace unos años ha bajado un poco las ventas. Pero creo yo que estamos. Lo único que nos estamos preocupados es por algunas alzas que están habiendo y entonces el panadero tendrá que ajustarse. Eso de hacer el PAN más chiquito, hacerlo de mala calidad, no creo que sea conveniente porque la gente siempre está buscando calidad y precio. El PAN nunca va a faltar, el PAN siempre va a estar en la mesa, es parte de la canasta básica. Pero creo yo que debemos ver por qué. Nunca ha estado tan estable el precio del dólar con respecto al Córdoba. Ha estado muy, pero muy, muy estable. Es decir, en los últimos años en este país, creo que el dólar ha tenido una, el Córdoba ha tenido una solidez, solidez con respecto al dólar, ¿verdad? Siempre para Semana Santa mirábamos que se disparaba el dólar, siempre mirábamos en Navidad y ahora está muy estable. Sin embargo, manifiesta preocupación ante las alzas de las materias primas importadas para elaborar dicho producto. Entonces nos preocupa que materias primas importadas, indispensables en la elaboración del PAN, hayan subido. Sobre todo las harinas, las mantecas y los aceites. Es una preocupación porque yo creo que estamos buscando alternativas. Esa alternativa puede ser pedir al gobierno contingente de otros países. La oferta tiene que mejorarse para que no sigamos sufriendo estos embates que solo nos amenazan. Va a venir más caro, va a venir más caro. En vez de decir, ve, va a bajar de precio, se va a manejar estable, no tiene estabilidad. Entonces es importantísimo que sepan los consumidores que si el PAN les está llegando tal vez un poquito más alto, es por eso. Noticias 12, Kaylin Espinales.